Fecha número 16 y estas son las historias A falta de dos jornadas para que termine la fase regular de la Liga MX, Juárez y Mazatlán son dos de los siete equipos que irremediablemente están eliminados y lo peor es que ambos conjuntos también están condenados a pagar las multas por su pésimo cociente o sea, este duelo en el Pacífico ya solo es por el orgullo Aún con la paliza que le dio el América, el Toluca sigue siendo segundo lugar y aún posee la mejor ofensiva de todo el Clausura 2024 Los Diablos están a una victoria al asegurar su pase directo a los cuartos de final mientras que San Luis quedó matemáticamente eliminado después de perder contra el Atlas Nadie le quitará al pueblo el último lugar de la Liga MX pero si la franja no suma al menos dos puntos en estos últimos partidos pasará a la historia como el club que menos unidades hizo en un torneo corto La buena noticia para el equipo camotero es que encadena varias victorias y por paliza ante los Xolos De todos equipos que al momento no están dentro de los diez primeros lugares León es el único que aún podría clasificar al play-in de la Liga MX La fiera está a tres puntos del décimo puesto Querétaro por lo que es imperativo que le gane en casa al ex líder Rayados si es que quiere llegar vivo a la última fecha Tigres está empatado en puntos con el sexto lugar Pachuca pero por diferencia de goles de momento no está dentro de los seis primeros que clasifican directamente a cuartos de final Es así que por mejor que ande el Necaxa el equipo regio debe hacer valer su plantel y su localía para catapultarse Querétaro está dando su mejor torneo en muchos años pero Chivas es el club en mejor ritmo con tres victorias consecutivas Se espera un gran partido en el Estadio Akron pues aunque el rebaño es favorito los gallos saben que están a una victoria de amarrar su pase a la liguilla del fútbol mexicano El efecto Ignacio Ambrí solo duró unas pocas jornadas La llegada del técnico mexicano a Santos encendió al equipo pero al final se trataba de un club con muchos problemas Los guerreros están eliminados pero buscarán darle una última alegría a su gente ante el Pachuca que tiene cuatro derrotas en cinco juegos Es un mal momento para ser un antiamericanista pero Pumas no puede evitarlo y peleará con todos sus recursos para buscar un buen resultado ante las águilas Universidad está a un triunfo de amarrar un lugar a la siguiente ronda de la Liga MX mientras que América es el único club con boleto asegurado a cuartos de final Aunque para esta temporada no tiene una de las mejores plantillas de la Liga MX Cruz Azul todavía podría ser líder del torneo La máquina está a solo tres puntos de la América y al calendario le concedió la gran oportunidad de jugar la penúltima jornada ante el Atlas el equipo decepción de este clausura 2024